El día de hoy vamos a ver 7 métodos para hacer que a nuestro dispositivo Android le dure más la batería. Bien, pues en el primer método, es un método bastante sencillo, simplemente lo que tenemos que hacer es desactivar todos los servicios, como por ejemplo el Wi-Fi, el Bluetooth y los datos móviles, cuando no estemos utilizando nuestro dispositivo Android. Esto nos va a ayudar a ahorrar bastante batería, ya que la mayoría de estos servicios consumen demasiada batería, así que si se quieren ahorrar un poco de batería, pues yo les recomiendo que los desactiven cuando no los estén usando. Y bien, pues el segundo método es cuidar nuestro brillo en pantalla. Muchas veces tenemos el brillo a todo lo que da, y esto es porque probablemente estamos en lugares con mucha luz, y ahí sí es bastante comprensible, pero si estamos en lugares con poca luz, pues yo les recomiendo que bajen el nivel del brillo, esto les va a ayudar a que su batería se desgaste más lento. El tercer método es retirar todos los fondos de pantalla con movimiento. Muchas veces estos fondos de pantalla, pues sí, le dan un toque de personalización más alto a nuestro dispositivo, incluso hace que se vea más bonito. Pero es verdad que estos fondos de pantalla con movimiento, pues sí, desgastan mucho la batería de nuestro móvil, así que yo les recomiendo evitar esos fondos de pantalla. Muy bien, y pues para este cuarto método, vamos a irnos a las configuraciones de nuestro dispositivo, y nos vamos a ir a las sincronizaciones de la cuenta de Google, para eso nos vamos a ir a lo que es cuentas, y aquí nos van a aparecer todas las cuentas que tenemos en nuestro dispositivo. Como ven, yo tengo varias cuentas de Google, todas estas cuentas están sincronizando datos a cada segundo durante todo el día, y estas sincronizaciones suelen desgastar bastante la batería de nuestro móvil, así que vamos a configurar algunos servicios que no queremos que se estén sincronizando. Vamos a empezar con la primer cuenta de Google, en mi caso. Simplemente con pulsar sobre ella, nos vamos a ir después a sincronización de la cuenta, y aquí nos van a aparecer todos los elementos que se están sincronizando en nuestra cuenta de Google. En este caso nos aparecen el calendario, el calendario de Google, los contactos, diapositivas, etc. Nos aparecen un montón de servicios que se están sincronizando a cada rato. Ok, en mi caso, pues yo no utilizo el calendario de Google, así que en mi caso no me interesa que se esté sincronizando. Así es lo que vamos a ir haciendo con cada uno de estos servicios que no utilicemos. Por ejemplo, en mi caso, pues no tengo los contactos guardados directamente en la cuenta de Google, así que también la puedo desactivar. Las diapositivas también podría desactivarlas. Los documentos, el Drive sí lo voy a dejar, mi Gmail también. Google Play películas, pues no lo utilizo para nada. Las hojas de cálculo tampoco. Mis notas sí me interesa que se sincronicen. Y las tareas de calendario también. Pero bueno, si tú no utilizas ninguna de estas, entre más tengas desactivadas, más vas a hacer que le dura la batería a tu dispositivo. Y bueno, pues esto mismo lo debemos hacer con las otras cuentas. En este caso, esta es mi cuenta principal, la que utiliza mi dispositivo. Por lo que yo les recomiendo es que este filtro solo lo hagan en su cuenta principal y en las demás cuentas que tenga, pues le desactiven todo directamente para que no esté sincronizando todos los servicios a cada rato. En mi caso, pues me interesa que se sincronicen algunos de mi cuenta principal, así que por eso le dejé esos, pero de las demás pues ya no me interesa para nada. Así que igual ustedes si tienen varias cuentas de Google en su dispositivo, pues les recomiendo que desactiven las sincronizaciones en todas para que les ahorre lo más que se pueda, en este caso la batería. Muy bien, y para este último método, yo les recomiendo que también se vayan a las configuraciones de dispositivo y vamos a desactivar la ubicación en algunas aplicaciones que utilizan los servicios de Google Play. Para ello simplemente nos vamos a ir a nuestras aplicaciones, después aquí en ajustes pues nos van a aparecer todas las aplicaciones. Vamos a ver todas las aplicaciones. Y aquí tenemos que buscar los servicios de Google Play, así que vamos a buscarlos. Como ven aquí aparecen los servicios de Google Play, entramos ahí y nos vamos a ir a la opción de permisos y aquí nos aparecen todos los permisos que tiene Google Play. En este caso todos estos servicios son indispensables para algunas aplicaciones para que funcionen correctamente, ya que los servicios de Google Play muchas veces le dan los permisos a estas aplicaciones para que puedan usar la cámara, para que puedan acceder a nuestro micrófono, etc. Entonces aquí vamos a limitar algunos permisos, ya que algunas aplicaciones se ejecutan en segundo plano haciendo uso de algunos servicios como lo es la ubicación que gasta demasiada batería. Así que vamos directamente a la parte de ubicación, vamos a hacer clic ahí y nos lanza un aviso de advertencia. Simplemente vamos a pulsar en configuración de la ubicación y aquí nos aparecen todas las aplicaciones que están solicitando nuestra ubicación recientemente. Y acá abajo donde dice permisos de la aplicación nos aparecen todas las aplicaciones que han pedido permiso para la ubicación. Como ven nos divide en varias secciones. La primera sección nos indica el permiso permanente a la ubicación. Son estas aplicaciones de aquí. Y con permiso solo durante el uso son todas estas. De esta manera, dándoles permiso solo durante el uso, pues no nos están consumiendo batería en segundo plano. Simplemente cuando entramos en la aplicación y la usamos, accede a nuestra ubicación y ya de ahí ya no vuelve a acceder. Pero por ejemplo, estas que tienen permiso permanente, como este juego de aquí, me está consumiendo batería en segundo plano porque está viendo mi ubicación. Entonces en este caso lo que deben hacer es fijarse en estas aplicaciones que tienen permiso permanente y quitárselo. Obviamente las de Google nos recomiendo que se lo quiten. Por ejemplo, esta que es un juego, pues yo sí lo voy a rechazar. O podemos darle en permitir solo con la app en uso. Le damos en esa opción. Y ya con esto ya nos estaría pidiendo la ubicación en segundo plano. Ya no lo estaría haciendo. Igual para este explorador de archivos también le voy a poner que solo con la app en uso. Y como vemos ya se nos quitan de ahí. Con esto nos vamos a estar ahorrando bastante, bastante batería. Igual lo mismo podemos hacer con los demás permisos. Por ejemplo, permisos como la actividad física. En mi caso no tengo ninguna aplicación. O aplicaciones que requieren los sensores corporales también. En mi caso tampoco no me aparecen. Así que bueno, básicamente estos han sido todos los métodos que quería mostrarles para hacer que su celular le dure más la batería. No son todos los métodos que existen. Igual quisiera sacar una segunda parte de este video para mostrarles algunos trucos más que podemos hacer para optimizar todavía más la duración de nuestra batería. Así que si te interesa, no olvides dejar un me gusta a este video y suscribirte a este canal para que no te pierdas la segunda parte. También me puedes dejar un comentario para saber qué te pareció este video. Así que bueno, pues esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente video.